El último canto, porque hermanos, yo alcancé a oír la conversación de mi hermano cuando le llamaba a dar descanso y me decía estas palabras a mi madrecita Duerme madrecita, Cristo me salvó Madrecita, solamente el amor para que tú sepas Cristo me salvó Esta noche Mientras yo viajaba Encontré a Cristo Como Salvador Y ya no llores Madrecita linda Ya deja de orar Pues por ansión mi Dios El amor De estado Ya puedes descansar Pues ya no soy Aquel hombre Pedir que era Y a Cristo me cambió Duerme madrecita Cristo me salvó Madrecita Yo recuerdo Antes de acostarme Siempre Siempre Escuchaba Toda tu oración Madrecita Yo recuerdo Padrecita Que tú siempre 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 Venías Al Dios De Los cielos Que salvara Mi alma Y el Señor Te orió Te orió Te orió Te orió Te orió Te orió Pues por ansión Mi Dios Él ha contestado Ya puedes descansar Pues ya no soy Aquel hombre Pedir que era Madrecita Y a Cristo Cristo me cambió Duerme madrecita Cristo me salvó Duerme madrecita Cristo me salvó Cristo me salvó ¡Nosotros!